De Apocalíptica al Yes, Espirin de 107 De la clase a flor de piel, temperamento caliente Ligera para resolver las pruebas que le presente Se añere en su estado lo que le arriman tosaba Las californias premiaron la rapineo de sus patas Las siete cifras sumaron los clásicos coronaban La vieve cuadra zancuda Tadeo si lo bautizaba, la potranca era sin duda La nueva estrella de Chiapas, la emperatriz desfigura Para suspiro en la patria Las más influyentes, su ganancia la coloca En desafíos recientes, críticas alagadoras En la cima del ambiente, la emperatriz cataloga Desde Chapasta, Chihuahua, desde el Suntira, Salteo El viaje de la lazada, dos mil kilómetros muero De un melón verde en la vaca, de un asiento sin boleto Se mataba perdiendo, se recuperó sorteada El primer hit prendió el cerro, el segundo le atizaba En la final del abierto, entre los leones le echaba El primer hit homeowners Cof sekarang Esto se produce lo que puede ser Cuatro mil kilómetros, nueve kilómetros Cof ente dot чисten Cuatro mil kilómetros, nueve kilómetros Cuatro mil kilómetros, cahufest Un montaje vestía de la monta Cuatro mil kilómetros, nueve kilómetros ¡Ah! ¡Diguen aquí! ¡Diguen aquí! ¡Ahí está! ¡No lo tengo! ¡Es que te puedo agarrar hoy! ¡Muy 50 mil años de la tormenta! ¡Aquí no te quiero! ¡Espíjole! ¡Aquí no te quiero! ¡Nos vemos! ¡No ves no te quiero! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.